Luego que le hubieron desnudado, tomaron su cabeza y su arma y enviaron todo a la tierra de los filisteos, por todas las partes, para que fuese denunciado a sus ídolos y al pueblo. Y escucha esto. Y pusieron su arma en el templo de su Dios. Los filisteos pusieron el arma en el templo de su Dios y colgaron la cabeza en el templo del Dagón, o sea, del mismo diablo. Y oyendo todos los de Jabez, de Galá, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, levantaronse todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y trajeronlos a Jabez, que enterraron sus huesos debajo del alcornoque de Jabez y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una divina, preguntándole. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y estrapasó el reino a David, hijo de Saíl. Quiero hablarle, aunque usted no lo cree, no se sienta mal, la casa del enemigo. Aunque usted no lo cree a este hombre, todo su cuerpo, su cabeza, su espada, todo su armamento, lo colgaron en la misma casa del diablo, ¿o no? Los filisteos llevaron el cuerpo, la cabeza de Saúl y su espada a las casas de los dioses. Cuando hablamos de las casas de los dioses, estamos hablando a la misma casa de Satanás. ¿Por qué no levanta tus manos y oremos un momento en esta hora? Altísimo Dios, gracias porque hoy nos permite adorar y bendecir tu nombre. Tu palabra ha sido leída para la lección de cada uno de vosotros, el no permanecer y no consultarte a ti, Señor. Jesús, ayúdanos a ser fiel. Señor, ser hombres y mujeres fiel hasta cuando usted venga por nosotros. Bendíganos y no permita, Señor, que nuestra vida pase este a lo que este varón pasó, Señor. Sino que dependemos de ti y somos escogidos, llamados, Señor, a servirte hasta cuando usted venga por nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos cometido pecados, si hemos fallado en algún momento o no hemos consultado a ti, Señor, perdónanos y líbranos, Señor, de caer en las manos del enemigo, Señor Jesús. Bendice tu iglesia, bendice al más pequeño hasta al más grande, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Denles aplauso al Señor Jesús. Pueden sentarse por un instante. Aquí quiero contarles dos historias. La que la leímos y después nos corresponde a nosotros los que somos más que victoriosos en el Jesús. El hombre se hace fuerte y cuando la Biblia nos enseña, dice que Dios escoge desde el vientre de nuestras madres, escoge y sabe lo que usted y yo vamos a hacer el día de mañana. Cuando el ser humano se forma ahí en el vientre de la madre, es una lucha constante que tiene adentro. Por el desarrollarse, por el desarrollar todo dentro del vientre de la mamá. Ahí comienza la lucha del ser humano. Y es mayor cuando ya nace. Comienza su lucha el sobrevivir, el de crecer y estar sanito. Pero el problema es que cuando el niño o la niña está tan pequeño, no sabe lo que va a pasar mañana. No sabe el futuro, no conoce de nada. Lo único que aquí actúan son los padres. El darle una buena formación, una buena educación. Y lo mejor que puede darle a los padres, a sus hijos, una buena formación, tanto espiritual y también en lo terrenal. Todos luchamos por eso, por una buena educación. Que sean más que los padres. Mucho más que nosotros mismos. Nosotros con mi esposa luchamos para que nuestros hijos llegaran más allá donde uno podría haber llegado. Mucho más allá. Uno lucha por eso. Pero los propósitos del hombre, los propósitos del joven, la señorita, no depende de nuestra educación. Y no depende de lo que hemos aprendido de nuestros padres. Y menos conocer lo que el día de mañana puede pasar. Solo Dios sabe si el día de mañana usted y yo seguiremos sirviendo al Señor. Solamente Dios sabe si el día de mañana usted y yo no fallaremos. ¿Sabe Saúl? Se habla mal de él. Mucho. Yo siempre he escuchado, oh, Saúl esto acá. Pero Saúl tuvo un comienzo bueno, hermano. Bueno. Bueno el comienzo que tuvo. Exitoso. Como rey. Fue apartado por Dios. Ungido por un gran hombre de Dios. Pero aquí viene el problema del hombre hoy en día. La jactancia. El orgullo. El ser más que el otro. El ser más que el hermano. El ser más que todo el resto de su congregación en este caso. El hombre comete ese error. Los cristianos nosotros cometemos ese error. Queremos aparentar algo de los que no somos. Porque para eso somos buenos, hermano. Aparentar lo que no somos. Demostrar algo que no es real en nuestras vidas. Saúl tuvo un comienzo bueno. Pero el problema que tuvo Saúl no fue eso. Se olvidó de alguien. Se olvidó del más principal que él tenía que ver consultado. Que es al Señor. Es a Dios. Nuestro éxito. Nuestra prosperidad. Nuestro bienestar familiar. Y en todo el sentido del hombre que en la tierra depende de Dios, hermanos. No depende de lo que nosotros podamos tener, de nuestra cantidad de dinero, del bien que podamos tener terrenalmente. Todo depende de Dios. Todo el dinero va a pasar. En una enfermedad puede quitarse todo. ¿O no? ¿Sabe lo que siempre le he dicho a mi esposa? Yo hubiese sido un hombre rico. Mi padre se enfermó. Tenía 16 años. 5 años gastando plata. Hasta sin decirle a los médicos que lo que tenía cuando les faltaban 10, le dijeron lo que tenía. Gastó todo lo que tenía. Todo. Dijeron que tenía cáncer. Cuando faltaba un par de 10. Le sacaron todo lo que tenía. Pero nuestra confianza estaba en el Señor. Uno pensaba haciendo que hay que estudiar, hay que trabajar. ¿Y qué pensaba el día de mañana a ese joven de 16, 17 años? Tiene un futuro grande por delante. Piensa en grande. Piensa llegar muy lejos. Pero cuando pasan estas cosas. Como que nuestra vida se derrumba. Todo se cae. Pero Saúl lo tenía todo como rey. Todo al mando de él. Todo lo que tenía estaba al mando de él. Él solamente daba la orden. Todo se ejecutaba, ser humanos. Pero llegó un momento en la cual tuvo este problema. Fue donde una divina. A consultarle lo que tenía que hacer. Y cuando el hombre, hermano, consulta a estas personas. Le está consultando al mismo diablo. ¿O no? Usted y yo no confiamos en el brazo de hombre. Nuestra mirada no está en lo que el día de mañana vamos a obtener. Nuestro trabajo. Ni mejor que sea nuestra vida. Nuestra mirada no está ahí. Mi mirada está allá arriba en el Señor. Y yo creo que todo hombre y toda mujer. Ustedes debiéramos consultarle al Señor. Porque él sabe tu futuro. Sabe lo que va a pasar contigo el día de mañana. Sabe lo que va a venir sobre nosotros. Y de lo que todo pueda venir en esta tierra. Tenemos a un Dios grande con nosotros. A un Dios poderoso. A un Dios que usted se porta mal. Pero él se porta bien, hermanos. Quiero que mi hermano vaya allá al libro de Mateo. Capítulo 16. La gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuándo están contentos en esta mañana? ¿Sabe qué? Muchas veces. Nosotros nos miramos en menos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? El Señor dijo, sí, sí, tú estás bien, Señor. Yo sé que tú eres Pedro. Pero le dijo, sobre ti. Sobre ti, hermano. No importa cómo te llame, aunque no te llame. Pedro, cómo te llame, te llame. Juan Carlos, cómo te llame. Pero sobre ti Jesús edificó su iglesia. Dice que ni las puertas del infierno. Van a prevalecer contra nosotros. Hermanos. Hermanos. Usted y yo no somos cualquier persona. Cristo puso su, depositó algo tremendo en nosotros. Está, tenemos un fundamento tremendo. La Biblia dice, aunque vengan los vientos y vengan todas las tempestades, aunque vengan como ríos, pero nosotros vamos a permanecer ahí. Porque estamos fundados en la roca que es Cristo el Señor. ¿Saben que hay gente que nos quiere ver derrotados, hermano? ¿O no? Sí, hermano. Sí, yo conozco gente que no han querido ver derrotados. Y yo siempre lo he dicho en este lugar. Han querido, gente que, oh, Francisco ya terminó su carrera. No, hermano, no he terminado mi carrera. El problema que no tenía, ¿dónde estaba fundado yo? ¿Dónde estaba fundada mi familia? No, hermano. Ay, yo en vez de que, discúlpeme, pastor, pero yo me siento feliz cuando le digo esto. ¿No creen que somos cuatro reuniones en el diario? O sea, en el día domingo. No, así a mí no me creen. Hasta que un diario ya me han mandado un video. Ah, ¿de dónde sacan tanta gente? ¿Cuántos son? Yo les dije un día, por feliz, que somos 700 hermanos. Son un poquito menos. Pero por feliz que Dios se te decía, oye, qué reuniones. Tremendo, sí, hermano. Tremendas reuniones. Quiere usted ver. Le mando los videos y usted lo va a ver. Y muchos lo siguen, hermano, aunque usted no lo crea. Y se han dado cuenta que sí, es verdad. Y usted piensa que muchos de ellos nos sienten eso, lo que muchas veces sentimos nosotros, que se llama envidia. ¿Saben que todas esas cosas no es parte de Dios, es parte diabólico? Porque el diablo, ¿usted cree que está contento con nosotros? ¿Usted cree que el diablo está feliz hoy en día que va a ir a alguien que va a bajar a las aguas? No, hermano. El diablo está en contra de nosotros. Por eso es que la Biblia dice, le dijo al Señor, le dijo a Pedro, sobre ti desficaré en mi iglesia. Ni las puertas del infierno van a poder hacer algo contra ti. Tú estás fundado en la roca que es Cristo. El libro de Isaías, capítulo 10, 59, uno de sus versículos dice, aunque el diablo venga con todo, 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 más el Espíritu de Dios levantará bandera. Usted y yo tenemos algo especial sobre nuestra vida, que es la presencia del Señor. Aunque el diablo quiera derrotarte, hermano, y cuando pase toda la tempestad, usted va a estar paraíto. ¿O no? Si lo hemos pasado, yo lo he pasado, hermano. Esta tempestad es tremendo. Tremendo, hermano. Aunque usted no lo crea y no se lo voy a contar tampoco. Dios lo pensó que me había derrotado. Cayó. Y al poco tiempo está para acá. Conocí buenos hermanos. Una buena familia. Aunque nos llevemos al mismo apellido, aunque usted tenga más plata que yo, pero somos familia, hermano. ¿O no? Aunque usted no lo crea, somos familia. Si tenemos un papá que se llama Jesús. Es tu papá y el mío. Hermano y hermana en el Señor. El hombre hoy en día vive el evangelio. Es como tomar algo y poseerlo por el momento. Dios bendice al varón o a la mujer de Dios. Pero el problema es cuando Dios bendice y no sabemos aprovechar lo que Dios nos dio. No. Saúl era un escogido de Dios. Fue ungido su cabeza con aceite por un varón de Dios. Para ser rey. Pero cuando el orgullo, hermano, es más que nosotros, queremos hacer las cosas sin consultar al que debiéramos consultarlo. Ese fue el error de Saúl. No consultó a Dios. Un ejemplo. Bien básico. Cuando usted se le enferma a su hijo, ¿dónde va primero? A su doctor. ¿Cierto? Primero al doctor. ¿Qué es lo que dice el doctor? ¿Cuál va a ser? El diagnóstico del doctor que va a mandar a hacer un montón de exámenes. Primero al doctor. Y cuando todo ocurre, miramos para arriba. ¿Cierto? Los que somos papás, sabemos. Primero al doctor. Después a Dios. Saúl fue allá y no allá arriba. Y su fin fue terrible. El diablo lo puso como medalla en sus templos. Todas sus armas ahí estaban, puestas en la misma casa del diablo. Ahí estaban. Quedaron todo como exhibición al resto del mundo hasta el día de hoy. ¿Qué terrible? Perder una salvación tan grande, hermano, cuando usted y yo nos apartamos de Dios. Y permítame decirle esto. El hombre y la mujer que se aparta de Dios, su vida no va a ser buena. No. Termina muy mal. Aunque usted pueda tener un montón de dinero en tu bolsillo. Pero mi señor no lo va a ver nunca. Vas a terminar mal. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Ser cristiano, ser evangélico no es un juego. No es que tú vengas a la casa del Señor y te goces por un momento y te vayas. No es eso. Es hasta cuando Él venga. Esa es cuando Cristo venga. Aunque estés pasando los peores momentos. Aunque no tenga nada el pan para el día. Pero Cristo está contigo. Aunque esté lleno de problemas. Aunque tus hijos estén pasando necesidades. Pero Jesús dijo, no he visto, justo desamparado. Aunque esté lleno de necesidad. Aunque tu cuerpo no puedas caminar. Tus huesos te duelan. Pero Cristo vive en ti. Hay algo más grande que eso que llena tu vida. Y es la presencia del Señor. Cuando están contentos en esta mañana. Cuando pueden dar un aplauso de alabanza al Señor. Toda la gloria es para el Señor. Todo el honor es para el Señor Jesucristo. El libro de Jeremia en el capítulo 1, versículo 19. No sé si mi hermano lo puede colocar. Jeremia 1, 19. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Me queda un poco de tiempo todavía. El libro de Jeremia. La gloria sea el nombre del Señor. Dice. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo. Dice Jehová. Para librarte. Pablo. Hablando a la iglesia de los Éfeso. Dijo. Ustedes, hijo, no tienen lucha contra tu hermano. No, no, no. La lucha no es con tu hermano. Pero ¿qué le dijo Pablo a la iglesia de los Éfeso? Vístanse, hijo. De todo. Vístanse de todo. Ármense. No de metralleta ni nada de eso. Sino ármense de la vida cristiana del Señor. Cúbranse de la cabeza hasta las plantas de los pies. Porque la lucha que ustedes tienen no es contra carne ni sangre. Sino contra potestades que andan ahí en el aire. Contra la hueste diabólica. Pero aquí que Jeremía lo dice. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque Jesús está con nosotros, hermano. Él no lo ha dejado solo. No te ha dejado desamparado. Él sigue con nosotros. Pero el problema es que nosotros dejamos al Señor. Él dijo, estaré con vosotros todos los días de tu vida. Un ejemplo muy básico, ¿o no? Él quiso desaparecer. Lo quiso hacerle caso a Dios. Y el Señor le tenía un pez tremendo para incluso lo guardó ahí. Y te das cuenta, hermanos, que nosotros, como seres humanos, siempre queremos hacer las cosas a mi manera. ¿Cierto? No a la manera de Dios. Y ahí está el problema de nosotros. El saber tanto, el tanto conocimiento, muchas veces afecta al hombre. Como sabe tanto, nadie puede decirle nada. Como sabe tanto, nadie puede orar por él. ¿O no? Yo he conocido gente, hermano. ¿Sí? ¿Cómo va a orar él por mí si yo soy este? No, él no puede orar por mí. Hermanos, todos necesitamos una oración. Todos necesitamos que alguien ore por ti. Aunque tú te sepas, sepa todo y lo tenga todo. Tú necesitas de alguien. Necesitas de tu hermano que tiene a tu lado. Lo necesitas. ¿Cuántos más necesitamos del Señor? Tú no lo ves. No ves, no ves. Con nuestros ojos no pueden ver al Señor. Pero sentimos algo especial acá adentro. Que alguien cuando estamos en peligro, él va con nosotros. Que cuando estamos en necesidad, él está con nosotros. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, te ha pasado en la vida. Pero a mí me ha pasado muchas veces. Cuando hemos venido cansados y sin ganas de nada. Pero cuando entramos ahí o entramos por allá, sentimos algo especial. ¿O no? Yo nunca me voy a cansar de decirlo. Yo cuando llegué la primera vez, yo no quería con nada, hermano. Dije, las mismas canciones otra vez. Los mismos cantores que siempre veían a nuestro lado. Pero sentí algo especial acá adentro. Me llamó la atención. Y comencé a mirarlo. Y yo miro y saco fotos a ti. Saco fotos a ti. Dije, estos son diferentes. Y se lo digo bien en serio, hermano. Dije, son diferentes. Porque su forma de vestir lo vi diferente. O sea, dije, yo me lo he escapallado. Le dije, mi esposa, nos estábamos en el lugar equivocado entonces. Aunque mi esposa me lo recalcó y me tiró las mechas y todo. Me dijo, si es verdad, es así. Pero yo como quería ver con mis ojos, sí. Ver para creer. ¿Sabe, hermano, cuánto pasa eso? Cuando usted depende de Dios, todo es distinto. Y yo he conocido buenos músicos. He estado en medio con ellos. Buenos músicos, buenos cantantes. Bueno, dicen buenas voces. Excelente. Tenor y todo el resto. Pero hay un problema. Falta de Dios. Y cuando al hombre le falta de Dios, es incompleto. Y cuando tú le dejas tu voz y todo tu herramienta y todo eso para tocar, se lo deja a Dios. Es distinto, suena lindo. Suena a la perfección de Dios. La gloria de Dios desciende. Se siente algo especial, hermano. Te das cuenta, hermano, que sin Dios nada funciona. Necesitamos al Señor todos los días, todos los días. Aunque tú seas joven, tengas toda la fuerza, necesitas de Dios. Depende de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Que el Señor Jesús bendiga a los jóvenes de la iglesia. Bendiga cada día a sus voces y todo lo que pueden hacer que Dios los bendiga. Pero que esté bajo la bendición de Dios, para el alma que viene triste, decepcionado, tal como yo, se sienta algo especial. Que la alabanza llegue al corazón del hombre. La gloria sea en nombre de Jesús. Yo le invito a que se coloque en pie, hermano. Me quedan unos segundos, pero no importa. Lo estoy acumulando para esos segundos que me están quedando. ¿Cuándo están contentos en esta mañana? Yo me siento feliz de estar en la casa del Señor. Porque Cristo no ha hecho libre. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice. Porque no seamos engañados de Satanás. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo sabemos. Toda la artimaña y todo, 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 todo lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Usted y yo lo sabemos. Y permítame decirlo esto. No somos hombres y mujeres ignorantes. Somos hombres y mujeres sabios. Sabemos lo que pretende y lo que pretenderá el enemigo contra nuestras vidas. Usted y yo lo sabemos. Pablo lo dijo a los corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Alguien dijo por ahí, es bíblico, dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Usted va para el campo, claro, si se descuida, el león se lo va a atrapar. Así es el diablo. Cuando tú comienzas a pensar mal, de tu hermano le está dando cabida a alguien. Y el diablo busca por todos los medios vernos destruidos. Y utiliza a hombres y a mujeres para destruirnos. ¿O no? Dios toma a hombres y a mujeres para habernos destruido. Para hablar mal de ti. Toma a hombres y mujeres. Para ponerte mal, toma a hombres. Incluso a mismos hermanos o predicadores o pastores o evangelistas. Llámese como se llame. Pero lo toma a ellos. Ellos mismos se prestan para hacer mal y caer a alguien de la iglesia. Pero nosotros no somos ignorantes. Sabemos lo que el diablo pretende con nosotros vernos destruidos. Pero como el Señor le dijo a Pedro y nos dijo a todos nosotros. Que usted y yo estamos edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, hermano. Él es tu base, Jesús. Tú estás pisado sobre esa base. Aunque Él te sacuda todo. Pero cuando pase la tempestad, tú vas a estar paradito. Y vas a dar gracias a Dios. Pasó la tempestad y aquí estoy en pie adorando al Señor. Pasó los problemas y seguimos adorando al Señor. ¿Quiero orar por tu hermano? Hermano Leo, ¿cuál será el problema de la hermana o del hermano? Tú no lo sabes, ¿verdad? Tú sabes. Mi hermano no sabe el problema que pueden tener los jóvenes. No lo sabe, no lo sabe. Nadie sabe los problemas que pueda tener el hermano. La hermana no lo sabe. Tampoco sabe qué es lo que está pensando en este momento. No sabe cómo llegó acá. Pero si hay alguien que sabe, hermano. Yo estoy más que seguro que más de alguien vino en esta mañana cansado de todo. O quizás no tiene, quizás para algo, para llegar a comer en la casa o para el día de mañana. Quizás no lo tiene. Pero si tú lo ves, se ve feliz. Quizás llega tiempo sin trabajar, sin tener un trabajo. Porque me imagino que estar sin trabajo es sentirse mal la persona. Porque no tiene como, no tiene algo para, un poco de dinero no tiene nada. Pero hoy día está aquí adorando al Señor. Está feliz. Exaltando el nombre del Señor. Pero el que tiene no sabe, no sabe, no puede, no puede sentir. No, si yo me pongo en tus zapatos y sé lo que no, no, hermano, eso es mentira. No puede ser así. Tú no puedes colocarte en los zapatos de la otra persona, siendo que nunca hay sentido la necesidad de algo. Pero el que lo ha pasado sí sabe lo que es sentir necesidad. El que ha pasado problemas sabe lo que es pasar un problema. Lo que ha pasado hambre sabe lo que es pasar hambre. Pero el que lo tiene todo no sabe nada. ¿Tú orarías por tu hermano? No importa quién sea que esté a tu lado, orarías por él. ¿Por qué no los tomas y oras por él? ¿Por qué no te juntas a alguien y oras por él en esta mañana? ¿Ora por él? A lo mejor el diablo lo ha zarandeado y no le ha querido permitir llegar hoy día, pero llegó hoy día. ¿Ora por él en esta mañana? ¿Ora por tu hermano? ¿Ora por él? ¿Ora para que Dios los bendiga? ¿Ora para que afirme sus pasos? Ora para que Dios renueve su fuerza. ¿Ora por él? ¿Ora para que Dios lo afirme? ¿Ora en esta mañana? ¿Ora por él? Dale gracias al Señor por tu hermano que hoy está en este lugar. ¡Ha sido un victorioso! ora para que Dios afirme su fe afirme la confianza en el Señor ora por Él eso es tienes el tiempo para hacerlo tómate tu tiempo para bendecir a tu hermano toma tu tiempo para bendecir al joven, a la señorita tómate tu tiempo para bendecirlo aún antes de hablar tu voz podía oír ha sido tan bueno para mí oírme la confianza en el Señor